¿Vale? Y vamos a ver hasta qué punto vamos a poder resolver, por ejemplo, this limitation, ¿vale? Ok, baby. Nosotros tenemos aquí el límite de x y encima he cogido el rotulador, el rotulador de bien, el rotulador potente para... ¿Qué uñas? Bueno, sí, también para que veas, porque está más cegata que un ciego. Límite de x de infinito de raíz cuadrada de x elevado a 3 menos 3 menos la raíz cuadrada de 5x elevado a 3 más 2, ¿vale? ¿Sí o no? Lo he visto sexy, ¿no? Lo he visto impresionante, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, es que no sé si quiero que me lo digas, no sé si quiero que me lo digas. O sea, es la vieja madre, ¿no? Es la vieja madre, ¿no? Lo ves que me lo quería que me lo digas. ¿Qué exponente más grande ni qué pollas, tío? ¿Eso quién te lo ha dicho? Tú. Yo no te lo he dicho. Bueno, sí. No, aquí... Bueno, da igual. Aquí primero, 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 susi, susi, perofe, muérete. Susi, perofe, muérete. ¿Vale? Susi, perofe. Susi, perofe, muérete. Entonces, pues, aquí... Lo primero, lo primero, sí, sí, es cierto, es verdad, lo vamos a poner aquí, para que se vean. No, mi profe, deja el fondo. Entonces, pues, lo que hacemos es, bueno, es coger y sustituir y vemos que esto es infinito menos infinito, ¿vale o no? ¿Sí o no? Me sustituiría aquí infinito y me queda infinito, me queda... Vale, perfecto. Entonces, Karen, esto es una indeterminación, ¿vale? Sí. Vale, entonces, si tenemos que decir... ¡Ay, qué pasa con esta indeterminación! ¡No puedo hacer nada! No, no puedes hacer nada. No, 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 no puedes hacer nada. O sea, no, no, no puedes. ¿Me sabe mal? Te jodes, te jodes, no puedes hacer nada. Pero, 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 entonces, ahora nos tenemos que plantear, ¿qué nos molesta? 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 Pues, no, 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 no sé, todo, un poco todo. Las raíces. Imagínate en un mundo ideal donde no haya raíces. A que serías todo golfo, ¿no? Sería todo golfo. Siempre, siempre lo explico, siempre, siempre lo explico, siempre lo explico. Pero, 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 pero no sé, o sea, tú imagínate aquí, yo tengo raíz de A menos raíz de B y yo. Pues, a ver, ¿qué operación le puedo hacer para que las raíces se vayan? Bueno, pues mira, yo, yo, mira, pues pito más culo, ¿vale? Por pito menos culo, ¿vale? Es igual a pito cuadrado menos culo cuadrado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, este por este, menos este por este, este por este y este por este. Entonces, pues, claro, los de en medio se van y le dicen adiós, wow, wow, uh, ¿vale? Entonces, pues, pues nada, pues esto, esto no sale hasta naimito, o sea, no hay, ni, ni, o sea, bueno, ¿qué coño va a ser? No hay ni una vez, madre mía, qué asco de chaval. Vale, entonces, pues, esta gata, ¿vale? Entonces, esto es raíz de A más raíz de B, ¿no? Partido raíz de A más raíz de B, ¿no? Sí. Entonces, pues, pero, ya, te preguntas, ¿pero por qué? Yo, yo, yo te respondo, mira, yo tengo que multiplicarlo arriba y abajo porque yo lo que quiero es multiplicar un 1, ¿por qué? Porque, coño, porque si no multiplicas un 1, como que la cosa se altera, ¿sabes? Se altera, ¿sabes? Se altera, ya no es lo que era. Entonces, pues, para que sea lo que era, tiene que ser todo igual, ¿sabes? O sea, si te ponen los cuernos, tienes que poner tú también los cuernos, ¿sabes? Para compensar. Para compensar, claro, que lo que sea. Entonces, si multiplico arriba, también te voy a tener que multiplicar abajo. Se divide, claro, se divide entre uno y ya está. Y se queda todo igual, ¿vale? Luego, claro, luego, pues, hay matices, ¿vale? Pero aquí, aquí, aquí es lo mismo. La mate es mucho más fácil. La mate es mucho más fácil que la mola. Es mucho más fácil, entonces, pues, tu, 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 no, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí arriba estoy forzando cosas, ¿vale? Mira, fíjate. Menos, más, ¿vale? Entonces, claro, esto de aquí, arriba, me va a quedar raíz de A al cuadrado menos raíz de B al cuadrado. Partido, bueno, pues, raíz de A más raíz de B, ¿no? Entonces, pues, claro, la raíz cuadrada al cuadrado. ¡Adiós! La raíz, maravilla. Entonces, pues, nada, pues, cogemos aquí, pues, esto, así, perfecto. Y ahora, ajá, ajá y ajá. ¡Ole! Increíble. Increíble, increíble. O sea, esto, 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 esto da más placer que mirarme el culo. Bueno, no, es mentira. Mi culo es mejor. Entonces, pues, pues, entonces, pues, miramos. Aunque estos pantalones no, no, no. A ver. Te han caído y yo. Ay, no me diga eso, que ya estoy mayor. Entonces, pues, cojo esto y yo. ¡Ah, vale! Pues estas son las superlaciones que tengo que hacer aquí. ¿Vale o no vale? Entonces, aquí, el límite, el límite de X tiende a infinito. De la raíz de X elevado a 3 menos 3 menos la raíz cuadrada. X elevado a 3, 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 3. Además, la raíz cuadrada de 5X elevado a 3, joder, tío, qué cansancio. Esto voy a poner un brazaco, chaval, de describir tanto. Esto es peor que hacer un gimnasio, tres horas, hacer un gimnasio. Es decir, va, lo hace un gimnasio. ¿Taca, taca, 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 taca? ¿Hace te la tiempo en el gimnasio? ¿Eh? ¿Hace te la tiempo en el gimnasio? No, 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 por eso pago a un entrenador personal, porque venga a mi casa y me mueva. Pero, o sea, me... ¿Y cuando te mueve? ¿Cuándo me mueve esto? Pues, si me desmonto, ¿sabes? O sea, no, 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 lo de ayer fue súper gracioso, porque le hice venir el Día de Reyes, ¿vale? Y el parche, el parche de aquí, ¿verdad? El parche de aquí. Le hiciste venir el Día de Reyes. Sí. Y entonces el parche de aquí, de repente, o sea, estábamos haciendo... Le llamamos empotramiento, ¿vale? Pero bueno, es coger, tendrías en el suelo y levantar una pierna así, ¿sabes? O sea, es para poner, para poner cuchas ahí potente. ¡Pah! Y luego para empatarse en la boca, ¿sabes? Bueno, yo qué sé. Y nada, entonces, pues, se ve que cuando tenía... Cuando hacía la dominada, pues esto empezó a saltar sangre y empezó a... Empezó a mi caer sangre por aquí. Y yo, ¿esto es sangre, loco? Y es que esto se me había abierto y tenía sangre, tenía sangre por todo. ¿Y qué te dejas? O sea, a ver, futura quimicinóloga, tú, a ver, tú la sangre la vas a ver reseca, pero la vas a ver. ¿Reseca? El otro día había una entrevista que me acordé muchísimo de ti. ¿De qué? Lo único que dura, dura, dura tres horas. Tres horas, pero juro que te iba a hacer tres horas. O sea, es que dura tres horas. Es un podcast que, bueno, hablando con un criminólogo mexicano, que, bueno... ¿Habla en Panchito? No, sí, sí, sí. A ver, si quieres, si quieres, en vez de mexicano va a hablar en inglés. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Entonces, pues... Pues eso, es eso, ¿vale? Entonces, pues nada, pues... Pues ahora, cogeme... ¿Pues qué quieres? Preséntamelo, no, te lo paso. Enviámelo. Ah, vale, vale. No, está muy, muy interesante, la verdad. Porque encima en México, pues, pasan cosas siempre... Cosas, o sea, hay mucha violencia. Aquí, como mucho, pues, yo qué sé, como mucho, pues, te sacan una gaja y yo, pues, le saco un ganivete de carnicetas. Ok, mucho más. Entonces, bueno, pues ahora cogemos y esto nos queda... Hombre, te das cuenta de la suerte que tenemos de vivir. Entonces, pues... Pero eso sí, yo cada vez más detecto más gilipollez aguda. Y lo importante que es ser natalías posteriores a la vida. Natalías posteriores. ¿Dónde va? Dicen, mira, te meto un sopapo que te mato, gilipollas. Sí, pero... Pero tú, ¿de qué vas, payaso? ¿Cuánto? ¡Pumba! ¡Pumba! Ahora ya no tratáis ahora. Ahora tengo a Angélito. Muy bien, si me gusta a Angélito siempre me va. Entonces, pues, este... Ahora hacemos aquí operaciones. Y entonces... Aquí hacemos operaciones, ¿vale? Aquí, ¿vale? Esto y restamos, ¿vale? Restamos, ¿vale? Restamos. ¡Wow! ¡Qué resta más bonita! Entonces, este y este que son menos 4x elevado a 3. Y ahora este menos este que son menos 5. ¿Me sigue eso, no? Sí. Y ahora aquí tenemos, pues, la raíz cuadrada de x elevado a 3 más 3... ¿Y el qué parece un 8? El 3. El otro. Este. El otro. Este. El otro. Este. De la otra operación. Este. Sí. No. Bueno, da igual. ¿Qué más da? El da al lado. El menos 3. ¿Qué menos 3? ¿Este? Sí. Bueno, vale, pues... Yo qué sé, pues, dale un beso, si quieres. Entonces, pues, ya está. Entonces, ahora lo sostenemos aquí y nos dice... ¡Ah! Nos da infinito partido infinito. Otra vez indeterminación, joder, las indeterminaciones, no dejan de tocar los cojones. A lo mejor no pasa nada. No pasa nada, porque esto es infinito partido infinito. Y ahora hacemos lo que tú has dicho desde el principio. ¡Cos, que hemos tenido el bonomio de mayor exponente, wey! ¿Vale? Y entonces, y entonces, y entonces... Es para que te vayas acostumbrado a la entrevista, por si no te gusta el acento. ¿Vale? Dice wey. No sé los mexicanos, dicen wey, ¿no? A ver, mexicanos del mundo, decime, decís wey o no. Sí, tío. Y que te dicen wey. No sé, tío. Luis, te lo comienzas y me dicen wey. Aquí nosotros decimos tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, joder, tío. No me falo, dices tío. ¿Eh? En una entrevista no dices tío. ¿Qué es eso? Mi páncreas. Mi páncreas dando por culo. Da igual, deja en paz, que se jodan. No me voy a morir, tranquila. ¿Seguro? Segurísimo. Vale, estoy seguro. No me voy a morir. Ya no te caes. Sería ser guay. No. Aquí nosotros decimos, yo qué sé, tío. Decimos también bro. También decimos... Sí, pues mira, pero la crimenología va sobre etamodola. No sé, tío. Pero son coletillas. Son coletillas. Ahora, por ejemplo, el bro está mucho más internacional porque está en internet y esas cosas. Pero antes, pues, las formas de hablar eran mucho más diferentes. Ya, bro. ¿Qué tal, bro? Bueno, a mi novio le digo bro y se enfada. Yo también me enfada porque bro, bro, tú puto madre. Bueno, tío. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Que es muy diferente o no algo? No sé. Bueno, si estudiamos aquí el x elevado a 3, ¿vale? Entonces esto es 4x elevado a 3 partido x elevado a 3 menos 5 partido x elevado a 3. Partido todo esto y ahora raíz de x elevado a 3. Esto de copiar todo el rato lo mismo me pone nervios, te lo juro. Una cosa, una cosa. ¿Desde cuando esto ha pasado de ser un menos o un más? Digo, un más o un menos. Digo, no da igual. O sea, ¿qué me equivoco copiando? Ah, no, hace así. ¿Eh? Dos comillas, para no copiar el ritmo. Bueno, a mí me comas la polla. ¿Alguien quiere que te diga la mujer esta? Tota. No, tengo que ser de cansa el brazo. Niña, te voy a pintar la cara, ¿eh? Con el curador. No. Entonces, pues ahora cogemos y sustituimos. Y digo, y simplificamos, ¿vale? Entonces ahora cogemos aquí y enchufamos. Entonces esto, ¿cómo nos queda? Esto si lo meto dentro de la raíz cuadrada, esta x elevado a 3, aquí me quedará x elevado a 6. ¿Vale? ¿Por qué lo sumas? No, porque lo sumo no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo elevo a 2. ¿Vale? O sea, piensa que si yo para meter un pepino, yo aquí tengo un culo, ¿vale? Y tengo que meter un pito, ¿vale? Dentro de la raíz cuadrada. Entonces, pues para que esto se me quede igual, tengo que hacer culo partido pito al cuadrado. ¿Vale? Lo elevo a 2. ¿Vale? Bueno, realmente lo elevo a este numerito, ¿vale? ¿Sí o no? A lo elevado a la raíz. Claro, entonces pues esto me queda x elevado a 3 menos 3 partido de x elevado a 6 más todo esto, x elevado a 3. A ver, ¿y el 5? ¿Por qué ha desaparecido? Ha sido comiendo numeros. No, no, tío, es que me he empanado. Sí, sí. Un poquito, pero he desayunado. Entonces ahora cojo, sustituyo, ¿vale? Ahora, bueno, aquí simplifico. Entonces esto me quedaría 0, esto me quedaría 0. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Wei? Sí. Muy bien, wei. Entonces pues aquí nos queda menos 4 partido de 0 y menos 4 partido de 0 es menos infinito. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Vaya empan ahí que yo, yo. Especial.